Confundí tu piel de naca con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con la almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Abandonada la suerte de la mañana Escondiste los temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada El que calla otorga y sé que estás enamorada Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Ahí está María José Amor, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú ¡Bienvenido a la voz! ¡Gracias! ¡Estás en mi equipo! Hola María José, soy Raúl Lema, tengo 60 años Y soy de Parral, Chihuahua